Se está haciendo una inspección junto con la subalcaldía del Distrito 5, la Secretaría Municipal de Salud y Deportes y nuestra FEJUVE, para ver los avances de los trabajos que se han realizado en el Estadio de Villingenio. Pues ya se ha informado que se tiene más del 95% a nivel promedio de todos los trabajos que se tenían previstos. En el tema del enlocetado, que es el acceso directo, que más o menos son casi como cuatro cuadras de enlocetado que se está colocando, ya estamos por encima del 99%. En el tema de lo que significa el colocado y el mejoramiento de la calle Magdalena Rocha, que es el asfaltado que estamos pisando en este momento, que tiene una longitud de más de 200 metros, ya se ha realizado el recapado con el asfalto. Una revisión, una visita, tanto a la parte de señalética, de disposición de residuos sólidos, todo el tema de seguridad para separación de graderías, el tema de salud, para que haya una atención inmediata a las emergencias, también hemos visto el tema de accesos a agua por cañería y el tema de electricidad que han sido concluidas afortunadamente después de muchas gestiones del gobierno municipal, y finalmente todo el tema del perímetro atoquinado para el acceso peatonal y el contorno de las calles, que una de ellas va a estar asfaltada totalmente.